Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo ¡Suscríbete al canal! Muy bien, buenas noches familia, el gusto grande de saludar a todos Una vez más, a través de la amable pantalla de Canal 5 de Super Canal Sean todos bienvenidos, buen inicio de semana para todos Y debo mencionar también a nuestros amigos que nos siguen por radio En vivo y en directo, a través de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingeniero, buenas noches, estás para campeones Buenas noches, sí, sí Estás cerquita, cerquita Chercano, verdaderamente Buen inicio de la semana Tante gracia Anita, buen inicio de la semana, ¿cómo estás? Buen inicio de la semana, buenas noches Ariel De las palabritas que voy aprendiendo no me olvido Como también frases complicadas Como piano, piano se va lontano Eso también me gusta Es, es completa Bueno, ¿todo bien? Todo en orden Siendo así, los invito ahora a ver una fotogalería que hemos preparado Para comentar acerca de informaciones importantes Que están alojadas en los sitios periodísticos de la República Argentina Como así también, noticias locales propias ¿Me acompaña? Vamos Gracias por venir Esto es parte de la situación en la que vivimos Que es fea Y está referida a la inseguridad Voy a preservar la identidad de este chico Porque es un joven Que está estudiando Y está rodeado de vecinos Mayormente personas de edad Personas mayores Y él es como una especie de auxiliar De sus vecinos Entonces me muestra cómo estudia a la noche Con los apuntes y demás Y una escopeta, Anita Arriba de los elementos de estudio Porque cuando algún vecino Escucha que le están caminando los techos Ha habido Un sinfín de hechos de inseguridad en la zona Él es una especie de ¿Cómo le diría? De guardián informal Y colaborador de sus vecinos Esto está bien Desde ya que no Desde ya que no Lo correcto es que se encarguen de la seguridad Las personas que están Entrenadas para eso Y que además cobran, ¿no? Por ese trabajo Estamos hablando de la fuerza de seguridad Pero a veces los vecinos se sienten tan abandonados Que recurren a este tipo de cuestiones Bastante informales Pero probablemente Les dé una sensación De estar con la posibilidad de recurrir a alguien Que un vecino salga y haga 4 o 5 escopetas al aire En medio de la noche Lo cual no es bueno Es peligroso Pero es lo que vivimos Cotidianamente Y ya en cualquier rincón del país Y por supuesto en Tucumán Usted dirá Limón Una más Bueno, cuando no nos vimos Ya se despejó la plaza Independencia Hay un compás de espera Una tregua Un arreglo Pegadito con cinta scotch Entre los productores del campo tucumano Cañeros Productores de granos Y el gobierno de Alperovich Una más Acá tiene una foto Cuando ya se va retirando Pongámosle en convoy Los tractores Y equipos de campo Que estaban En la plaza Independencia Lo cual le devolvió La normalidad Por lo menos en su fisonomía Al principal paseo público De la ciudad de San Miguel de Tucumán Hasta ahí Vamos bien Sí, vamos bien ¿Vamos bien? Vamos bien Bueno, pero no está nada bien Una más Tanto está de grave el tema Y así están las cosas Que el secretario de Fotia Palina ¿Lo tiene? Sí Dijo que si No hay una medida urgente Del gobierno Subsidios Estoy hablando O sea Platita que le dé el gobierno A los dueños De los ingenios No van a poder cumplir No van a pagar Los sueldos Y demás cuestiones Que están a su cargo Y por si esto fuera poco Él ve Un escenario parecido Hablamos de Palina ¿No? Sí A la década del 60 Donde se cerraron Varios ingenios Muchos dirán Pero bueno Yo por ejemplo Pongo una bicicletería Y si no funciona Me fundo ¿Por qué tengo que Pedirle plata al gobierno Para hacer dar mi negocio? Pero esta es una vieja historia Que no la vamos a descubrir nosotros De la Imbricada situación Que es Vivir en una provincia Azucarera Como la que vivimos Y con Los empresarios Azucareros que tenemos Porque no tenemos otros Estos Pueden ser Este Buenos Muy buenos Regulares Malos Antes también tuvimos Buenos Muy buenos Regulares Malos Pero Déjeme un minuto Para explicarle Una pequeña situación Que es muy compleja Pero ¿Qué fabrican Los ingenios Básicamente? Azúcar ¿Perdón? Azúcar Bien Bien No dude Anita Y me pone la cara Me levanto la chica Y yo ya No, no, no Porque no la escuché La escuché Diciéndolo despacito Azúcar ¿Qué es qué? Azúcar Que es Un producto ¿Para qué fabrican Los ingenios El azúcar? No me diga Para endulzar Fabrican Para ganar plata Son empresas De ganar dinero Lo cual Está muy bien Las empresas No son Este Instituciones Sin fines de lucro Son Empresas De ganar dinero Empresas Fabriles De ganar dinero Moler La caña Extraer El jugo Fabricar Azúcar Ganar dinero ¿Ok? O sea Estos son los pasos Cosechar Moler Fabricar Vender Ganar dinero Sí ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos bien Cuando los señores Patrones del azúcar De Tucumán Los grandes industriales Que en estos años anteriores Han ganado Muchísimo dinero Le estoy hablando De fortunas Que han ganado Han ganado muchísimo dinero ¿Usted vio que alguna De estas empresas Haya dicho Por ejemplo Voy a donar Este No sé Un hospital Allí en la misma ciudad Donde está el ingenio Voy a donar un hospital Pues estoy tan contento Gané tanta guita Con esta zafra Que se me ocurrió Que voy a donar un hospital Para mi pueblo Los pueblos Del interior Sobre todo Los que Tienen esta Actividad Como la principal Han nacido Han crecido En derredor De las plantas fabriles Nunca vi Nunca vi Nunca vi Si vi Y lo ven todos Que con la fortuna Que ganan Cuando les va bien Compran Campos Compran Este Otro tipo De negocios Viajan mucho Por el mundo Este Adquieren Bienes Este Suntuosos Viven Como Grandes Bacanes Autos De alta Gama Vacaciones En los mejores Lugares Del mundo Una Asuntuosa Vida De empresario Que le va Espectacular Que tiene de malo Me dirá usted Absolutamente Nada Absolutamente Nada Si se lo han ganado Con el sudor De la frente O con la frente En alto Se han trabajado Han producido Han vendido Y han ganado Y después Viven Lujosamente Ok Es parte De la regla De juego No tuvieron Un poquito De corazón Para donar Un hospitalcito A su pueblo Y no tienen Obligación Hasta ahí Correcto Ahora Cuando pierden Cuando pierden ¿Por qué tenemos Que pagar Todos los Tucumanos? Porque alegremente El gobierno Nacional O el de la provincia Le puede decir Bueno Vayan tantos millones Para tal ingenio Vayan tantos millones Para tal ingenio Y siempre hay necesidad Y urgencia Y siempre al borde Del incendio Y del gran quilombo Que se puede armar En la provincia Entonces Cuando te va bien Sos un bacán De las playas De Caribe Y cuando te va mal Sos cartonero Y la guita La tenemos que poner nosotros ¿Por qué no te vas Un poquito A la caldera Del ingenio? Porque este Este truco De mandarlo A Palina Al frente Este es un truco Más viejo ¿Vio el conejo Que sale De la galera? El conejo blanco De la galera Ya lo vimos ¿No es cierto? Ya lo vimos Este Hoy se llama Palina Antes Tuvo otros Apellidos Pero siempre La fotia Va al frente Porque claro Tiene El pretexto Este Mejor Cuidar La fuente De trabajo No dejar Gente en la calle Ver Y velar De que mis empleados O mis afiliados A la fotia Cobren el sueldo Y los dueños De los ingenios Los que tienen Dos apellidos Un apellido O O tres apellidos Por las dudas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiere que se lo diga? Exactamente No sé ¿Dónde estarán? Seguro que están muy cómodos ¿Pero qué están haciendo? Pregúnteme usted ¿Qué están haciendo? Cagándose de la risa No, Dios mío De nosotros De nosotros Que somos los giles Que tenemos que laburar Tributar Pagar renta Pagar AFIP Pagar esto Pagar lo otro Que compramos un kilo De carne molida Y pagamos siete impuestos Todos tenemos que garpar ¿Por qué? Los millonarios Se declaran pato ¿Y quién paga La cuenta? Porque cuando les va Bárbaro Y se llenan Mire Le doy un caso No tengo los números Acá a la vista Pero Hay zafras En que algunos Han ganado Más De treinta Y cuarenta Millones de dólares No le estoy hablando Del peso argentino Que ahora está Criticado De evaluado Inflacionado Algunos Algunos han ganado El que menos Se llevó Durante varios años Se llevó limpio A su casa Siete millones de dólares Y por eso salen Y compran Lo que quieren Universidades Lo que a usted Se le antoje Ahora cuando el negocio No va Cagamos Tenemos que pagar Nosotros O sea Tenemos que Pagarle La pérdida Nosotros la tenemos Que garpar ¿A usted alguna vez Le regalaron Un kilo de azúcar? Nunca ¿Los pueblos Donde están los ingenios ¿Vio algún progreso Que salga del ingenio? No ¿Eh? ¿Vio que haya Que hayan dicho Mire Para que pongan Un filtro En una chimenea Para que pongan Un filtro Los tienen que perseguir Hasta con la Interpol Rogarle Mandarle Medio ambiente Ir Volver Pero la guita La encanutan Se la llevan A toda Completa Ahora es verdad Que el negocio Está mal El negocio Está mal El precio De la azúcar Está caído Y demás ¿Quién tiene que Garpar? Juan Pueblito Porque a Juan Pueblito Le pasan siempre La factura Siempre la factura Va para Juan Pueblito Y tienen Este Los patrones Del azúcar Tienen periodistas Y medios Contratados Que les pagan Muy bien Que son los Frontier Que son los Alcahuetes De los Dueños De los Ingenios Que acuérdese Que en los Próximos 15 días Nos van a hacer Vivir una angustia Como si nosotros Fuéramos los dueños Del ingenio A ver si me explico Porque tienen Muy bien Desarrollado El sistema De crear La sensación De que se pierde El mundo Porque ellos No van a perder Un mango Porque nunca Lo perdieron Y porque nunca Lo perderán Han encontrado El truco De que cuando Ganan Ganan Y cuando Pierden No pierden Ellos ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo Me voy a una pequeña Pausa Muy breve Menos de un minuto Muchas gracias Muy bien Estamos de vuelta Para la parte final Complementaria De nuestro encuentro De hoy ¿Todo bien Anita? Todo en orden ¿Más abrigo necesita? Ya estoy bien Bueno muy bien ¿Vamos? Vamos A ver Se han visto En la historia De la humanidad Caraduras Inmensos Caraduras Terribles También En ese Selecto grupo De los caraduras Más grandes Del mundo Va a entrar El señor Josep Blatter El presidente De la FIFA ¿Cómo será Que es la primera Vez Que ya no El cuerpo Colegiado De la institución Ya no Las ligas Afiliadas Que están Diseminadas En el mundo Entero Ya no La comisión Ejecutiva Del mismo Organismo De la FIFA Le dice Al señor Blatter Que se tiene Que mandar A mudar Ahora ¿Sabe quién Le pide Que por favor Se tome La espiroqueta? ¿Quién? Los sponsors Es la primera Vez que Coca-Cola Y McDonald's Que son Los más Fuertes Sponsoreadores Los que Maguita Ponen En la FIFA Le piden Por escrito A Blatter Que se vaya Por escrito En comunicaciones Oficiales De las empresas Le dicen Mire O se va usted O nos vamos nosotros O nos vamos nosotros No podemos Tener nuestros Productos Que son globales Y que precisamente Ponemos plata Para promocionarlo A la par De un chorro Como usted Entonces Claro Eso no está dicho Así en la nota Es más protocolar La nota Es más elegante Por cuestiones De imagen El desgaste Que ha sufrido Usted En su gestión Andate A la Usted dirá Limón Una más Bueno Cadena Nacional Número 40 Tuvimos Cuando No nos Vimos Cuando No nos Vimos Que hoy Hubo otra 41 Entonces Bueno Vio que hay chicos Que son Los chicos Digitales Como se dice Que son periodistas Jóvenes Que estudian Todas las cuestiones Que por ahí Nosotros Ya Más veteranos No nos ponemos No tenemos tiempo De De analizar Cuál es la palabra Que más Usó En estas 41 cadenas Nacionales La Presidenta De la Nación ¿Cuál? Yo Bueno O sea Hoy se prendió Nuevamente La cadena Del yo-yo Usted dirá Limón Una más Bueno Anita Esto antes Parecía imposible Pero se hizo Lamentablemente Siempre Algo Falla En este país Para que no sea Perfecto O para que no se arrime A la perfección Tenemos 6 candidatos A presidente Mucha gente Estuvo laburando Para que por primera vez El pueblo argentino Asista y vea Por la televisión Un debate presidencial Increíble Después de más de 30 años De democracia Es la primera vez Que tenemos un debate Presidencial Pero siempre nosotros Algo nos pasa Algo nos pasa Algo nos fracasa ¿Y quién faltó A la cita? Daniel Scioli Uno de los principales Candidatos a presidente Bueno ¿Qué problema Tenemos en la Argentina Que no podemos Ni terminar un debate Anita No podemos organizar Un debate Que está en todos Los países del mundo En toda la democracia Del mundo Porque aparte En un debate Es muy difícil Que se decide Una elección Que alguien diga Bueno Porque yo lo vi En el debate Que bien peinado Que estaba Juancito Lo voy a votar O que mal Que habló Pedrito Me parece Ya A esta altura Del partido Y después De las PASO Una gran mayoría De la gente Tiene decidido Por quien va a votar Y otra Y otra votará Pensando en algo De las últimas 24 48 horas No va a cambiar La suerte De una elección El debate A menos que uno De los asistentes Al debate De los protagonistas Digan Mire Esta noche Me quiero sincerar Yo soy violador Asesino Maté Maté 30 monjas Del convento Me robé Todo el país Por ejemplo Acá todavía Tengo el cuchillo Con sangre A menos que alguien Haga una locura Así Nadie gana Y pierde una elección Por esa situación Por el debate Y nos ha privado El señor gobernador Scioli Gobernador de Buenos Aires De completar esto Que estaba bueno Que estaba bueno Que podamos ver A todos los candidatos Hablando Entre ellos Fue bastante Like El debate Estaba organizado Porque No querían tampoco Que se maten ahí Entonces Fue todo muy Civilizado Como debe ser Por supuesto Pero En esta Argentina Nuestra Siempre Algo nos falla Alguien no viene Alguien se olvidó Usted dirá Limón Una más Bueno Acá están Los cinco candidatos Que Algunos La gente Los pudo conocer Un poco más Mauricio Macri Adolfo Rodríguez Margarita Stolbizer Sergio Massa Y Del Caño Y Del Caño Del Caño ¿Cuál es el nombre? Bueno Del Caño Nicolás Nicolás Nico Del Caño Bueno ¿Cómo estuvieron? Y estuvieron Eso es lo importante Algunos hacen Ya hasta encuestas De cómo Resultó el debate Y hay encuestas Dando vuelta Que el que mejor le fue Fue a Sergio Massa Pero bueno Tomemos con pinza También estas cuestiones Cómo le fue A cada uno Ya lo evaluarán ellos Sus equipos de campaña Lo importante es que estuvieron Cómo le fue Bien ¿Por qué? Porque fueron Una más El que dio el golpe de efecto Quizás porque es el más joven O es el más audaz En estos momentos de la campaña Fue Sergio Massa Porque como Esos segundos que eran Para Scioli Se los regalaban Se los sortearon ¿Vio? Sí Entre los cinco que estaban Massa dio un golpe de efecto Diciendo Este Este segundo No lo voy a usar Pido que quede en silencio Para Para quemarlo a Scioli Que no estaba ¿Hacía falta? No ¿Quién era el que no Scioli? Pero bueno Massa es el más arriesgado Probablemente por ser el más joven O lo tenía pensado así Y le mandó un efecto Mágiquen Ahí Al debate Otra vez ¿A quién nos pasa? A nosotros A los argentinos Que un candidato diga Bueno Hagamos silencio Porque no está el otro Bueno Usted dirá Limón Una más Y estos son los periodistas Que pasarán a la historia Porque fueron Los tres que Condujeron El primer debate Presidencial Argentina Que se dividió En tres secciones Distintas El último Bueno Uno es Novaresio El otro es Marcelo ¿Lo ve? No Detene Bueno No importa Sí Importan los nombres Porque quiero decir Que ellos Han sido Los conductores De un debate Bastante discutido Antes de hacerlo Lleno de reglamentaciones No se puede Novaresio Se quiso también Jugar Repreguntando alguna cosa No le dieron bolilla Pero bueno Lo importante Es que se hizo Que se hizo Y que la gente La que quiso Lo pudo ver Una más Y después del debate Vinieron los análisis Y las expresiones La que estuvo piola Fue la de Macri Que dijo Anoche escuché Ideas muy interesantes Y espero poder aplicarlas Después del 10 de diciembre O sea Él solo se puso A la banda Y dijo Claro Voy yo Una más Y Scioli ¿Dónde estuvo? En un concierto De rock En un concierto De rock Dicen Los analistas Políticos Que va a perder Entre 4 y 5 puntos Estas próximas Dos semanas Por no Haber ido Al debate Por haber Rehuido Al debate Vamos a ver Si la gente Finalmente No le importa La cuestión O lo castiga Lo castiga Por haber sido Este Despreciativo Con el pueblo argentino Porque esa es la verdad Porque no era Cómo le iba a ir Con Masa O con Stolbizer O qué le contestaba Rodríguez Era que nosotros Los ciudadanos Teníamos derecho A verlo Y él Nos quitó Ese derecho Usted dirá Limón Una más Este es el mismo señor Que dijo Hace varios meses Porque había que firmar Un compromiso De ir al debate Él no lo firmó Porque dijo No hace falta Que yo firme Porque soy un hombre De palabra Porque ya es la hora Que la Argentina Recupere Como era en la época De nuestros abuelos De nuestros tíos mayores La gente tenga palabra Si una persona Da su palabra La tiene que cumplir Bueno Mirá Scioli Dónde fue a parar Tu palabra Porque No viniste Entonces Quedó atrapado Entre la decisión De no ir Y aquellas cuestiones Que declaró Cuando se negó A firmar Aduciendo De que él Era un hombre De palabra Tu palabra Ayer No sirvió Usted dirá Limón Una más Y cuando no Aníbal Fernández Salió a decir Que era para aplaudir Lo de pie A Scioli Porque no fue Porque el debate Fue paupérrimo Y fue un show Mediático Bueno Esta es la calidad De democracia Que interpreta El señor Aníbal Fernández Que es la que nosotros Nos merecemos O sea Nosotros Para él Nos merecemos Que Scioli No vaya Y que no le importe Entonces Este señor Pretende gobernar Buenos Aires Y no es Un Cafetero De la Casa Rosada Es el jefe De gabinete De la Nación Argentina Y él dice Que era Mejor estar Con el osito En la cama Que ir a ese debate Bueno Sabes que pasó Ahorita el tiempo ¿No? Si Nos tenemos que ir Familia Diciendo gracias Y hasta mañana Estás viendo Canal 5 En primavera Te estás viendo Te estás viendo De la Casa Rosada De la Casa Rosada De la Casa Rosada Gracias.